Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, un servidor, Ángel, ya me conocerán, y acompañado de mi amigo Raúl, que es el Dungeon Master. Dungeon Master Raúl Arano para servirles. ¿Puedes hablarnos un poquito de lo que es el juego de Calabozos y Dragones? Claro, claro, un gusto. Bueno, Raúl Arano, Dungeon Master de Calabozos y Dragones, o Dungeons and Dragons, como se conoce en inglés. Pues es un juego de rol, en el cual se llevan a cabo búsquedas heroicas, es un setting fantástico medieval, como un medievo fantástico, donde hay seres sobrenaturales, hay magia, y básicamente se juega en equipo, grupos de 4, 5, 6 jugadores, que ellos representan a héroes o aventureros, que llevan a cabo estas búsquedas, estas gestas, que pueden ser encontrar un objeto perdido, rescatar a una persona, defender un legado, matar a un dragón, que es lo más común, o simplemente ir adelante en este mundo de aventuras. Sí, no hay un mínimo o un máximo de jugadores. Se prefiere que sean 4 como mínimo, con 3, jala, pero es mucho más divertido cuando son 4, y 6 sería, de manera personal, el tope recomendable. Esto no previene que haya masters que hayan jugado con 8 o hasta más jugadores. Pueden perderse un poco las cosas de control, pero 6 sería como lo más recomendable, 5, es una buena mesa. Bueno, ¿me puedes comentar cuál es la función tuya como Dungeon Master? ¿Qué aplica en el juego? ¿Cuál es tu rol en este asunto? Bien, como Master de Rol, pues, mi tarea principal es crear el mundo en donde van a jugar las aventuras. Yo les digo los lugares que visitan, cómo se llaman, cómo se ven, describo todo lo que ellos ven, todo lo que los jugadores ven, perciben, escuchan, incluso huelen, las personas o los personajes con quienes hablan, los monstruos, las bestias. Es una tarea un tanto fuerte, porque requiere de preparación. Tenemos, pues, mapas de los dados, las figuras para jugar, los manuales. Vas creando la aventura, o puedes jugar una aventura publicada. Pero básicamente es esto, nosotros proveemos todo el trasfondo, todo el lugar en donde se va a jugar. Y, pues, vamos tomando decisiones en base a lo que también van decidiendo los personajes, los jugadores. Mencionabas que se necesitaban, digamos, tu ideal son 6 jugadores. ¿Ese ya incluye al Dungeon Master o es aparte? No, son aparte, son 6 jugadores en mesa, más el Dungeon Master. Ah, y mencióname, o sea, coméntame, ¿qué necesitas para empezar? Veo que aquí tienes varios libros, hojas de personajes, miniaturas, mapas que mencionabas hace un momento. ¿Qué función tendría cada uno de ellos? De hecho, puedes empezar con lo más básico, que es solamente tu imaginación y quizás un juego de dados. Los juegos de dados, bueno, los dados que usualmente jugamos para Dungeons & Dragons son dados poliédricos, son 7 dados, tenemos por aquí el dado de 4 caras, el dado de 6, que es el que todo el mundo conoce, tenemos los dados de 8, que es como un romboide, dos dados de 10 para las tiradas porcentuales o porcentuales, el dado de 12 y el dado de 20, que es con el que jugaremos más seguido, porque es para tomar decisiones. Sí, sí. Normalmente te digo, podríamos jugar nada más con una hoja de papel, simple y sencillo, un lápiz y un juego de dados, tu imaginación, pero podemos irnos hasta lo más elaborado, lo más fresón, vamos a decirlo así. Sí, porque la verdad es que sí. Entonces tenemos mapas, tenemos más dados, tenemos las miniaturas que ayudan a representar a tu personaje y también cumplen un rol táctico dentro de los combates, porque puedes marcar distancias, las áreas de efectos de conjuros, cómo se ven las bestias, que esto ayuda muchísimo a sumergirse más dentro de la partida. Los manuales, pues, son importantes porque ahí vienen las reglas del juego. Entonces tenemos manual para jugadores, manual para monstruos, el manual del Master o la guía del Dungeon Master, que, bueno, el Master casi siempre va a usar tanto el Master como el Monsters, porque aquí tenemos que probar el mundo con distintas bestias. Y el manual del jugador, pues, también ayuda al Master para varios elementos del juego, de alguna manera como control, pero también son de ayuda para los jugadores. La hoja de personaje es básicamente un récord descrito del personaje, sus características, sus habilidades, sus ataques, pues, todo lo que es el personaje, pero en papel. Y, bueno, lápiz y goma, porque se borra y se escribe mucho. Es básicamente lo que necesitamos. Ocupamos también los Masters, al menos, un elemento importante de la narración, que es el impostar la voz, hacer voces, hacer ruidos, como hace rato seguramente vieron, o verán. Y, bueno, también de repente utilizamos música de fondo para causar una mayor inmersión. Los Masters... La ambientación, la interpretación. La interpretación, que es bien importante. Los Masters tendemos a usar una pantalla de Masters, como esta que tengo aquí, que, pues... ¿Cuál es la importancia? La importancia de esta pantalla es, básicamente, muchos me ven como que una barrera entre jugadores y Masters, pero es una forma de mantener un cierto secreto entre Masters y jugadores. ¿Por qué? Porque aquí yo hago las tiradas que ellos no ven, y yo nada más les digo, si sucede, no sucede, sucede de tal o cual manera. Por dentro tiene tablas de apoyo para generar nombres, nombres de ciudades, nombres de personajes, los estados, algunas cosas importantes para recordar, principalmente. Ajá, los pequeños, digamos, debugs y... Ajá. Se pueden utilizar dentro del juego. A lo mejor hay un efecto que yo no recuerdo y tengo un anoto por aquí, o a lo mejor, este... Alguien recibe un golpe muy fuerte, que le ocasiona... O sea, esto acordeón, ¿no? Básicamente, básicamente. Y sí, a lo mejor tiro de este lado y a lo mejor, híjole, no, no te mueres, no te preocupes. A veces se puede ser un poco benevolente, ¿no? En ese aspecto. Y simplemente le dices, no, pues no pasa, para que podamos... Es el creador, dices. Sí, 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 casi te vuelves, te vuelves Dios acá, casi, casi. ¿Y qué me puedes decir, este, de... Si... ¿Cómo creas el grupo Emeralds World al que pertenece? ¿Cómo crea... ¿Cómo nace ese nombre? ¿Cómo nace Emeralds World? Bueno, voy a ser muy honesto y decir que, de hecho, yo me inspiro en otro grupo de jugadores de rol de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Varios de ellos muy buenos amigos hoy día. Los conocí a través de un blog que tenía y un podcast que tenía. Y a mí me gustó mucho ese concepto. Donde yo aprendí a jugar es en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Yo estudiaba ahí, conocí a mi esposa. Y conocí a los amigos y conocí el rol por primera vez. Sin embargo, con los amigos de esa mesa de hace años, pues, lamentablemente, no pudimos nunca llegar a algo más. Cuando me mudo por varias cuestiones de índole personal y laboral, aquí a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, tengo la oportunidad de seguir jugando, de buscar gente con quien jugar. Algunas veces se podía, otras veces no. Posterior a un periodo de estudio profesional superior que tuve, que ya me había liberado de tiempo, decidí que era hora de volver a jugar porque ya tenía mis libros, mis miniaturas, mis dados, mis mapas. Y empiezo a buscar gente. Y algunos llegan, otros hermanos llegan, otros hermanos, comenzamos a jugar más seguido. Después nos movemos a jugar aquí a la casa, a casa de ustedes. Y es aquí donde nace la idea. Y les digo, oigan, estaría padre que hiciéramos esto. Ellos estuvieron muy de acuerdo porque ya habíamos agarrado bastante cohesión, bastante unión. Y bueno, pues comenzamos a hacer un poquito de lluvia de ideas para el nombre. Después de un par de exabruptos, decidimos que lo más saludable era tirar por Emerald Sword. Porque las espadas son muy representativas de los juegos de rol. Y el esmeralda, el color esmeralda, pues es como un poquito para hacerle honor al estado de Tabasco, ¿no? Que es considerada la esmeralda del sureste. La esmeralda del sureste. Entonces, pues ahí lo dejamos como Emerald Sword Road Players. Y algunos preguntan, pero ¿por qué en inglés? Como que es lo crítico, ¿no? Ajá, porque de alguna manera, de una manera media malinchista, si tú quieres. Se, no sé, los nombres en inglés como que atraen un poco más. Lo ocasionan un poco más de sorpresa. Hay muchísimos grupos en todo el país que usan nombres en castellano perfectamente bien. Pero pues este ayudó a pegar. Y empezamos, empezamos definiendo qué queríamos hacer. Y lo que hacemos como grupo es simplemente promover el rol. Es como tener un club, ¿no? Como el club de Dobby. Una comunidad, digamos. Parte de una comunidad. Porque ya sabíamos de la existencia de personas que jugaban al rol aquí. Pero pues no los conocíamos como tal. Sin embargo, empezamos haciendo una página de Facebook. A través de la cual se hizo una convocatoria. Una primera convocatoria. Y empezamos a jalar gente. Se hicieron mesas. Y posteriormente, pues ya tenemos un grupo saludable. Con unas veintitantas personas. Y empezamos a tener un primer evento. Hace ya tres años. Bueno, dos años más o menos. Y el segundo evento no se pudo llevar a cabo el año pasado. Pues por la pandemia. Y ahorita pues ya tenemos ya tres años. Como será. Sí, de hecho veo que ya hasta mandaron a hacer sus tazas. Tienen un escudo. De hecho, si lo pueden ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo te inspiras para el escudo? Para serte muy honesto, uno de los jugadores. Uno de los miembros de la mesa principal. Master de rol. A quien le voy a mandar un saludo desde aquí. Con a ti. Hasta Querétaro. Que Dios te me bendiga, brother. Él muy amablemente nos hizo el primer logo. Buscó quién nos ayudará con este primer logo. Que es básicamente una espada con un poquito de flamas. Y un par de dados por ahí. Aunque está bastante caricaturesco. Esto pegó mucho en el sentido de que era bastante listoso. Y nos hicimos estas playeras. Esto creo que es lo primero. Después de una página de Facebook. Que hicimos importante con el logo. Pero el año pasado. Desde el año pasado. Él ya me había comentado de que estaría padre. Para el segundo aniversario. Cambiar el logo. Lamentablemente no se hizo. Porque pues. Pandemia. Este tercer aniversario. Ya teníamos de nuevo la idea. Él muy amablemente. Gestionó que se llevara a cabo este nuevo logo. Nos mandó algunas propuestas. Que la persona que lo estaba diseñando. Le mostró también. Y decidimos que esta forma estaría. Era genial. Principalmente porque el letrero. Causa bastante impacto. Y este escudo. Con la espada. Pues es. Volvemos a lo mismo. Son los elementos básicos del juego de rol. O que. Comunes dentro del juego de rol. Si notas. Vienen los dados. En distintos tonos. Que son los dados con los que jugamos. Al rol. Los dragones. Porque pues también. Es parte. Parte del juego. Distintivo. Y la espada. Color esmeralda. Por lo mismo. Como un tono verdoso. Pegándole un poco a la esmeralda. Para precisamente. Hacerle honor al hombre. A Emerald's World. Roleplayers. Y sí. Eso es básicamente. Como nacemos. Y a qué nos dedicamos. ¿Qué le dirías para acabar ya realmente? ¿Qué le dirías a alguien? O cómo invitarías a alguien. Para invitarlo a jugar. O cómo se integraría esta comunidad. ¿Cómo se puede integrar a la comunidad? Pues para mí no para mal. Si es necesario conocer a alguien. Afortunadamente. Hoy día contamos con tecnología. Hay redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook. En la página de Facebook. Y ahí nos pueden dejar un mensaje. Y básicamente. Es contactar con alguien que sepa. Del juego. Si es un máster. Que mejor. Porque te puede meter a su mesa. Y ya la persona te va a guiar. Te va a explicar. Que necesitas únicamente. Tiempo. Disposición. Buena voluntad. Y perder el miedo. Usar la imaginación. Y perderle el miedo. Porque hay gente que al principio. Como que se cohibe un poco. De que. ¿Cómo voy a hacer una voz? Pero luego pierdes el miedo. Porque luego te encuentras con otra banda de locos. Claro. Y si tienes interés. Puedes seguir las redes sociales. Si se hace algún evento para novatos. Digamos. Alguien que se quiera iniciar. También luego. Se crean esas mesas. Ese ha sido nuestro modo super Andy. Lamentablemente. Debido a la pandemia. No hemos podido hacerlo. Pero estamos muy deseosos de poder regresar a las andadas. Tal vez es un poco pronto para decirlo. Pero yo considero que lo primero que haremos. Después de que podamos ya. Volver a las mesas presenciales. Sería lanzar una nueva convocatoria. Porque ya tenemos gente que se está preparando para hacer máster. De hecho. Jugadores de una mesa de Hugo. Me parece. O de Tonatiuh. Juegan en la ciudad frontera. Y ellos. Bueno. Uno de ellos. Dos de ellos. Eran ya jugadores activos de Emerald's Horror Players. Y ellos han iniciado su mesa. Su propia mesa en frontera. Y son digamos que una extensión. Porque ya el jugador ya pasó a ser máster. Que es el paso lógico. O natural. En ese asunto del rol. Y él ya dirige su mesa. Bueno. Ya para terminar. Ya la última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de ser el Dungeon Master? Me gusta mucho contar historias. Me gusta hacer que mis jugadores vivan. La historia que yo me voy imaginando. Me gusta hacer toda esta impostación de Hugo. Toda esta gesticulación. Tratar de sumergirlos en la historia. Ver cómo van resolviendo los problemas. A veces se puede. A veces lamentablemente tienes que ver morir un personaje. Pero pues. La vida sigue. Toma tu hoja. Toma otros dados. Tira. Bueno. Muchas gracias. ¿Algunas últimas palabras? ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues bueno. Agradecer. Agradecerles a ustedes como. Como Expotacu para. Expotacu TV. Perdón. Para. Por haber hecho esta. Esta cápsula. Esta pequeña entrevista. Agradecerle a todos. Mis amigos. Mis hermanos. De Emerald's All Role Players. Y agradecerle. Pues a la comunidad. Que está allá afuera. Que nos pueda ver. E invitar a las personas. A que se unan al rol. El rol es una cosa. Muy muy padre. Bueno. Ya lo escucharon. Ya saben. Que redes sociales seguir. Estamos en Facebook. Como. Doños Andragos VHSA. Así aparecemos. O buscan como. Emerald's All Role Players. En Facebook. Y nos encuentran de volada. Contamos con un canal de YouTube. Emerald's All Role Players. Ahí nos pueden visitar. Los sábados. Estamos teniendo. Transmisiones en vivo. Pero. Proximadamente. Quizás también tengamos. Un par de videos cortos. Entre semana. Bueno. Muchas gracias amigos. Y nosotros somos. Emerald's All Role Players. Y recuerden. Que sus tiradas de salvación. Nunca fallen. Y Spotaku TV. Nosotros somos. Emerald's All Role Players. Y recuerden. Que sus tiradas de salvación. Nunca fallen. Que sus tiradas de salvación.